El Partido Comunista rechaza y condena la nueva escalada de agresión de la derecha fascista, apátrida, agente del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos, que están promoviendo nuevas acciones de desestabilización en Venezuela. Que se ufanan y apoyan la decisión de Trump de renovar el decreto Obama que declara Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Un decreto que ha servido de base para la agresión multifacética sostenida contra el pueblo venezolano, contra los derechos del pueblo venezolano. El Buró Político del Comité Central rechaza los planes y llamados de la derecha fascista pro-imperialista para desestabilizar el país y crear un nuevo cuadro de violencia en el territorio venezolano. Los actos del sabotaje a galpones y depósitos del CNR sienten, las acciones de violencia propiciadas en distintas partes del país están entroncadas al llamado general de violencia y esa estabilización de la derecha que el Partido Comunista condena. Y en tal sentido, el PSB y la Juventud Comunista de Venezuela participaremos en las movilizaciones que se están planteando en defensa de la soberanía y contra la agresión imperialista. Y continuaremos trabajando por forjar el amplio frente antiimperialista y también la unidad revolucionaria, obrera, campesina, comunera y popular que permita de verdad abrirle perspectiva a la liberación nacional de Venezuela y a la construcción del socialismo en la patria bolivariana.